Desde la tarde del lunes 6 de enero se encuentran y permanecerán reunidos los casi 90 sacerdotes de la diócesis Socorro San Gil en la primera semana de retiros espirituales año 2014, evento al cual ha sido invitado de honor la autoridad eclesiástica de Palmira Valle. El prelado explica las razones de su presencia y el rol que jugará durante los retiros espirituales. Es una tarea de acompañar a cada sacerdote y a todos los sacerdotes en lo más íntimo de su ser sacerdotal que es la vida espiritual y la vida de compromiso que tenemos hoy con nuestra iglesia. E indica que en estos retiros se ratifican los compromisos de la iglesia y el llamado del Papa. El Papa Francisco nos está diciendo a todos que tenemos que renovar nuestro compromiso misionero, misionero y sobre todo nosotros los obispos y presbíteros con la gente que está tan ansiosa de Dios. Que estemos más cerca del Señor, que estemos más atentos a las necesidades de nuestro pueblo. Y creo que estos días de retiros nos sirven para reflexionar y para poder lograr mejores metas en la construcción de nuestro plan de pastoral y de nuestro compromiso sacerdotal. Por su parte, el Obispo de la Diócesis y Socorro San Gil ratifica el objetivo de esta semana de retiros. Ya hoy es el primer día, empezamos anoche y obviamente pues esto es un espacio, un tiempo de gracia, un tiempo de descanso, pero en Dios, como empezamos a meditar en los textos cuando Jesús invitó a los apóstoles a descansar un poco, es eso. El retiro es un descanso de las actividades normales para dedicárselas totalmente a Dios y a sí mismo. A la vez recordó que por estos días los oficios religiosos los celebran otros sacerdotes que puedan efectuarlos. Esa es una parte difícil porque dijéramos quién los reemplaza para celebrar la misa. Pues si no hay por ahí un sacerdote que esté de paso y no esté participando en los retiros, que sea de otra parte, él reemplaza. Y cuando hay pues algo de urgente necesidad, como un entierro, por ejemplo, que la gente solicita, pues aquí toca dispensar a quien está en ese caso para que pueda atender a esa necesidad de los fieles. Las atenciones normales del clero en cada parroquia se normalizarán a partir de las horas de la tarde del día viernes 10 de enero, comentó Monseñor Mesa Ruiz.